Tú dime qué has inventado, que ya decidiré yo para qué lo uso. Esta frase podría resumir a la perfección la relación entre el ser humano y sus científicos. ¿Sabíais, por ejemplo, que la pólvora fue un intento de conseguir la píldora de la inmortalidad? ¿O que la viagra nació para curar el dolor de anginas? Hoy en las videoreviews de Real o Virtual, os presentamos los mil usos virtuales de nuestro teléfono móvil. Desde que Graham Bell se adelantara a Antonio Meucci y patentara lo que este italiano había llamado años antes, teletrófono, han ocurrido muchas cosas. Nokia convirtió los teléfonos en una piedra de batería infinita. Steve Jobs en el espejo de nuestro ego. Y los coches van siempre allí donde dice Google Maps. Ahora que los teléfonos rivalizan en potencia con ordenadores de escritorio y sus pantallas son la envidia de los televisores, solo hacía falta añadir un par de lentes para convertir este invento en la ventana al metaverso más extendida de nuestros días. Escuchar bien, porque todo comienza un día cualquiera en el 20%. La maquinaria pesada de Google jamás permitiría quedarse atrás en la próxima revolución tecnológica. Cuando anunciaron Android, profetizaron que sería el primer sistema operativo móvil del mundo. ¿Cuánto tiempo diréis que pasó antes de que Google adelantara a líos de Apple? Esta vez el contrincante no son las gafas de Steve Jobs, sino el ecosistema de Oculus basado en la tecnología de Samsung. Google necesitaba desarrollar algo como el Home de Samsung. Una casa en el metaverso para todas sus aplicaciones sin la necesidad de retirar constantemente el móvil del visor. Así que dicho y hecho, con todos vosotros, Daydream. O como dicen los que viven en la parra, vamos a soñar despiertos. Después de un atracón de KitKats, piruletas y más mellows, ha llegado el momento de abrazar la diabetes con Nougat, el pastelillo francés. Android 7.0 Nougat es la nueva versión del sistema operativo que estará presente en todos los nuevos terminales de este 2017. Y en su núcleo incorpora por primera vez instrucciones especiales para el ecosistema virtual. Pero antes de sumergirnos, echemos un vistazo a la otra parte de este postre virtual, el visor View. Si las Cardboards intentaron acercar el mundo virtual a cualquier incauto que tuviera a mano un móvil, Google sabía también que con este pedazo de cartón y un par de plásticos circulares, nadie les tomaría demasiado en serio. El resultado es un visor ligero pequeño, con el tacto de un pijama calentito y una óptica muy parecida al de su hermano de cartón, pero muchísimo más cómodo y resultón que la mayoría de los visores asiáticos. Una de las cosas que menos nos han gustado siempre de la realidad virtual móvil es tener que introducir el teléfono en el puzle del visor. En la mayoría de los casos la experiencia llegaba a ser traumática. Gracias a todos los dioses virtuales, Google ha entendido que la gente quiere cosas fáciles de usar, aunque tenga que pagar algo más por ellas. Pese a que el visor View no lleve incorporado ningún tipo de componente electrónico activo, Google ha incluido una etiqueta NFC para comunicarse con el teléfono cuando este se acerque. El proceso de cerrado es tan sencillo que se resume en una goma y en una tapa. Después, con la ayuda de unos pequeños botones de goma, el sistema Daydream sabrá identificar la posición del móvil y centrará la pantalla en el eje sin necesidad de obligar al usuario a desplazarla manualmente. Como sabéis, es muy difícil medir el campo de visión de una lente, porque todo dependerá de nuestros ojos y a la distancia que terminen del cristal. En este caso, comparándolo con la Samsung Gear VR, hemos notado un FOB algo inferior, que deberá estar en torno a unos 80 grados, un valor común para los visores basados en móviles. La aberración de la pantalla y el efecto Screen Door es mucho más evidente que en las Vive o en las Rift, prácticamente igual a las Gear VR, demostrando que aún queda muchísimo por hacer con las lentes de bajo coste. Y así llegamos a la gran novedad que acompañó al View. Este mandito pequeño del tamaño de una chocolatina. Como os imagináis, sin tracking externo, la mecánica de seguimiento es bastante más simple. Veamos cómo funciona. Con un giroscopio, un acelerómetro, la batería y algo de peso extra para que no parezca que andamos usando una zanahoria, el sistema de Google es capaz de intercambiar información por Bluetooth y representar en la pantalla un render bastante logrado del mando. Para empezar a usarlo siempre deberemos de calibrar la posición y una vez en el juego o en la aplicación, moverlo en los ejes horizontales y verticales, nunca en el eje de profundidad, el único que necesita un sistema exterior. Pero la idea presenta un problema evidente. Poco a poco, de una forma sutil pero continuada, el tracking empieza a fallar y empiezas a tener la sensación de que una parte de tu cuerpo se ha desprendido para no regresar jamás. Sentir que tu mano interacciona con el mundo virtual más allá de un joystick añade esa inmersión y presencia que ya experimentábamos en los visores de PC y que siempre nos había faltado en esta realidad virtual basada en terminales telefónicos. La ergonomía es mucho más cómoda que la inmensa mayoría de visores. Sin embargo, y dependiendo de cómo sea la fisionomía de tu cara, esta goma tan dura se ajustará más o menos a tus facciones, dejando huecos por todo el perímetro del visor. Aunque estas fugas de luz no molestan demasiado una vez la pantalla comienza a brillar, en las escenas oscuras se hace demasiado evidente. Y si las lentes son el 50% de la experiencia, la pantalla completa el otro 50%. Pixel incorpora todas las características de los terminales de última generación. Ambas versiones, la normal y la XL, montan un Qualcomm Snapdragon 821 a 2,1 GHz, muy parecido en rendimiento al Exynos del Samsung S7. La pantalla AMOLED del modelo Pixel tiene 5 pulgadas con una densidad de píxeles de 441 y una resolución de 1080x1920. Su hermano mayor, una pantalla de 5,5 pulgadas, 534 ppi's y aumenta su resolución a 1440x2560 píxeles. Android Nougat añade también el nuevo asistente de voz Google Assistant, pero desgraciadamente esta función aún no está implementada en el ecosistema de Daydream. Sin embargo, y por mucho que pase el tiempo, cualquier móvil destinado a la realidad virtual se calentará tanto que entre aplicación y aplicación podremos usarlo como barbacoa. Es un hecho innegable que los teléfonos de hoy en día disponen de todo lo necesario para ofrecer una experiencia virtual medio decente. Pero no olvidemos que un terminal de última generación vale en torno a 800 euros, casi el precio de unas Oculus y una gráfica 1060. De acuerdo que no es comparable, pero aquí en ROP siempre hablaremos de realidad virtual y eso es justamente lo que debemos comparar. ¿Merece la pena adquirir un teléfono de este precio solo para entrar en el metaverso? La respuesta sigue siendo rotundamente no. Ahora bien, si por alguna razón no dispones de un Samsung compatible con Gear VR, pero sí que lo es con Daydream, invertir 80 euros en un visor con mando e intuir cómo vemos la realidad virtual en un visor de verdad puede tener su gracia. Sin embargo, la falta de aplicaciones y la tendencia a que tu mano se vaya a pasear lejos de tu cuerpo debería de rebajar un poco nuestras expectativas. Y hasta aquí un nuevo capítulo de Real o Virtual. Agradecemos a VR Pit Stop que nos haya dejado el equipo y recordaros que en VR Pit Stop tenéis a vuestra disposición todo tipo de material relacionado con la realidad virtual. Y si pasáis por la tienda podréis disfrutar de su fabuloso showroom de inventos virtuales por un momento. Sí, sí, soy yo. Sí, Not 2001. Ah, que ya me puedo conectar. Qué bien. Bueno, compañeros de Rob, he quedado en el metaverso. Nos vemos en la próxima video review. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!